Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, estamos como arroba noticierosenado. En Facebook nos encuentran como noticierosenado, también pueden escribir sus inquietudes a nuestro correo electrónico noticierosenado arroba senado punto gov punto co. La seguridad de los líderes sociales es delicada, así lo aseguraron varios senadores quienes advirtieron que pese a la reducción de homicidios, las autoridades deben esclarecer quienes están detrás de estos crímenes. Al respecto, el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, anunció un observatorio para que haga seguimiento a este fenómeno. Los numerosos asesinatos a líderes sociales que muestran las cifras oficiales e independientes desde el 2016 dan cuenta de la gravedad de este fenómeno. Por ello, la mesa directiva del Senado estableció un observatorio permanente. Una comisión especial de seguimiento a todo este proceso de los líderes sociales, yo lo dije en mi discurso, no más asesinato, no más ataque contra nuestros líderes. Aunque el gobierno nacional ha dicho que este año los asesinatos han descendido 35%, no hay respuestas claras sobre quiénes son los autores intelectuales de los crímenes. No solo para encontrar junto con la fiscalía quienes disparan, sino quienes ordenan disparar. Asimismo, piden garantías para los líderes sociales. Una política eficaz de seguridad para los líderes sociales, no más palabras al viento, queremos ver hechos y eso se concreta a través de los mecanismos que ya existen. Que no nos sigan asesinando por lo que pensamos, así como también la puesta en marcha del sistema integral de seguridad, de las garantías de seguridad para líderes y lideresas sociales. Senadores piden la movilización de toda la sociedad para rechazar las acciones criminales contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Muchos años.